¡Suscríbete al canal! No señor, vamos a hablar del libro, el libro, y empezaremos con una de las partes más importantes de estos libros, el índice, miren ustedes, es el índice, si comprenden, bien, ahora vamos a ver el lomo, miren ustedes, este es el lomo enchilado, si comprenden, bien, ahora la pasta, ay, la pasta es muy importante, esta es la pasta, ¿eh? Esto es porque si tiene usted que leer en voz alta, pues para que no le ruja la buchaca, si comprenden, ¿verdad? Bien, ahora hay que tener los libros muy cuidados, pero hay gente que no cuida los libros, ¿verdad? Pero usted puede comprar su libro, por uno solo o por... ¿cómo? Si comprenden, ¿verdad? Bien, y por último les voy a mostrar lo que hace que un libro, pues lleve un orden de lectura, ¿verdad? Y que lo lleve en las esquinas, son los numeritos, ¿verdad? Los numeritos. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Ay, mi vida. ¿Qué tanto le ves a esa mujer? Es mi señora. Mira. Yo no, yo no. Oye, ¿qué tanto le ves? Estoy parada ya hace un buen rato. No, 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 este... No te hagas, ¿eh? Te vi, te vi. Ya me está haciendo numeritos. Vete a la casa, luego... En la casa va a saber lo que está que ya... Si comprenden, ¿verdad? Me hizo un numerito. Bien. Ahora, por último, ustedes no saben quién soy yo y me voy a presentar correctamente frente a ustedes. Miren ustedes. Mi nombre es Prof. Hugo del Metate. Y yo vivo... Hágase fallar. Yo vivo en Loma Linda, 162. Agárremelo, por favor, a este lado. De aquel lado. En Lomas, de Chapultepec, Colonia, Doctores. Y el número de mi teléfono todavía no lo tengo. Porque es nuevecito. Si comprenden, ¿verdad? Bien, pues hasta la próxima, ¿eh? Mi querido saludando.